Ejemplo sobre la estática. Veamos este ejercicio básico que sucede en una barra. La barra homogénea pesa 60 N. Hallar el peso del bloque para que el sistema esté en equilibrio. Mira el análisis que se hace aquí. En primer lugar, para que digan que esa barra es homogénea, te están queriendo informar que ella en toda su longitud es idéntica. El mismo material, el mismo espesor, todo completamente igual. Allí se le llama homogénea. Y cuando es así, para fines del análisis, los físicos han ideado realmente una manera sencilla. Su peso, el de 60 N, a pesar que la barra está constituida por infinitas partículas a lo largo de ella, este peso se considera que está concentrado en el centro de la barra. Por lo tanto, como tú puedes ver, la longitud de la barra es 8, 3 más 5, 8 metros. Entonces, aquí, al medio, ahí se considera que está concentrado su peso. Y ahí lo tienes que graficar. Entonces, como todo es 8, sería 4 y 4. Más o menos eso sucedería por aquí. Y ahí tienes que graficar el peso. De esta manera. ahí pones, entonces, que esto es 60 N. En estos ejercicios, lo ideal es hacer el llamado diagrama de cuerpo libre al cuerpo que tú consideres conveniente analizar. Y en este caso, a quien vamos a analizar, a quien es el centro de la atención acá, es esa barra. Cuando tú vayas a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra, tienes ahí que graficar todas las fuerzas externas, escúchalo bien, externas, que actúan sobre esa barra. Por ejemplo, esta que he puesto aquí es una de ellas, porque es la Tierra quien está ejerciendo esa fuerza sobre la barra. Esa es una fuerza externa. Otra sería, esta mira. Aquí en este apoyo. Ese apoyo está haciendo una fuerza así, para que eso no se caiga. Porque si no estuviera ese apoyo, esto se vendría abajo. Entonces, así lo está conteniendo. Esa es otra fuerza que le puedes poner cualquier nombre. R, F, así acostumbran ponerle. Esa fuerza es desconocida. Sería un error si yo te dijera que la fuerza que está aquí, porque acá también evidentemente le están haciendo una fuerza. Yo te diría un error si te digo que esa fuerza es el peso. ¿Y sabes por qué? Porque realmente ese peso es la fuerza que hace la Tierra al atraer al bloque. Y acá, como tú puedes ver, a quien se está analizando, es a las fuerzas que se hacen sobre la barra. Realmente, lo que sucede ahí, es esto. Mira, te voy a detallar sólo por esta vez. Ahí está el peso. Fuerza que hace la Tierra sobre ese bloque, atrayendo a todas sus partículas. Para que eso no se caiga, la barra debe de ejercer fuercitas sobre la base de ese bloque. Y todas esas fuercitas se llega a graficar con una sola fuerza. Entonces, aquí lo que sucede es, se aplica la primera ley de Newton. Que ya te he explicado anteriormente. Que al final, en palabras sencillas, te dice que la fuerza que va para abajo debe ser igual a la que va para arriba. Para que eso esté equilibrado y no se mueva. Entonces, se concluye de que F debe ser igual a B doble. Debe tener la misma magnitud. Ahora, el análisis que sigue es el siguiente. En la barra, mira, en esta, razonamos así. Si ella ejerce esta fuerza sobre el bloque, para que no se caiga, entonces, según la tercera ley de Newton, el bloque debe de reaccionar y ejercer una fuerza de la misma medida sobre la barra. Entonces, la medida de esta fuerza con la que reacciona el bloque, debe ser también F. Pero, según este análisis, ya habíamos calculado que F es igual a B doble. Mide igual que B doble. Por lo tanto, esta fuerza tiene la misma medida, la misma magnitud que B doble. Y a las finales, se llega a la conclusión que lo que se está haciendo sobre esa barra es una fuerza que tiene la misma medida que B doble, que llega a ser el peso de ese bloque. En conclusión, tú cuando vas a analizar, simplemente vas a hacer esto. En Navarra, le vas a poner una fuerza acá que tiene la misma medida que el peso del bloque. Quizás tú digas, ¿por qué no lo pusiste de frente? Es que, ¿sabes qué? A veces te hacen preguntas teóricas y tu conocimiento no es completo y vas a caer. Entonces, este análisis tú tienes que saberlo. Por eso te lo he dicho. ¿Entiende? Entonces, en forma práctica, cuando tú analices en adelante, simplemente de frente le pones una fuerza que mide igual al peso del bloque. Y listo. Y vamos a terminar acá. Como tú puedes ver, hay dos fuerzas desconocidas. La reacción aquí en el apoyo y ese peso del bloque. Entonces, lo ideal aquí es aplicar lo que le llaman momentos, que es así. Pero para aplicar los momentos hay que tener las distancias que actúan ahí. Por ejemplo, este peso de la barra se encuentra al centro. como todo mide ocho, para acá sería cuatro. Todo esto sería cuatro. Y de aquí hasta acá serían los otros cuatro. Como esta parte es tres, ahí está. Esta partecita me diría una unidad. Vamos a colocarlo por acá. Esto me diría una unidad. Y con eso es suficiente. Y con eso es suficiente. Vamos a aplicar momentos respecto de este punto que he llamado O. Así. Como tú puedes ver acá, imagínate aquí en el apoyo que está sujeta a la barra. Esto se parece a ese juego del sub y baja que aparece en los parques zonales. Por ejemplo, en el Sitchi Roca. Este es el apoyo y esta fuerza tiene la tendencia a hacer girar así a la barra. Ese giro se le llama un giro antihorario porque es contrario a las manecillas del reloj. en cambio acá hay otra fuerza y está el peso que respecto del punto de apoyo tiende a hacerlo girar así. Ese giro sería en sentido horario. Y esta de acá no produce ese efecto porque justo está en el punto donde la barra debe girar. entonces se dice que esta no produce momento. En los textos en las leyes físicas aparece así. Se dice sumatoria de momentos respecto del punto es cero. ¿Qué quiere decir? Que esas dos tendencias la que ejerce este bloque así y la que ejerce el peso así son iguales. Y eso matemáticamente se escribe de esta manera de manera más sencilla. Simplemente tú vas a hacer esto. El peso multiplicado por la distancia desde aquí donde se aplica el peso hasta el punto de apoyo que es 3 debe ser igual al momento del que ejerce el peso de la barra que sería el valor del peso de la barra por esta distancia que sabemos que vale 1 y de ahí simplemente operas y sale que B doble que es el peso del bloque es de 20 litros. Antes de que te vayas a tomar tu lonche quiero darte un detalle de que acá al aplicar momentos se usa la fuerza y se usa esa distancia esa distancia debe cumplir lo siguiente que ella esta que vale 3 metros acá debe ser perpendicular así a la línea a la línea de acción de esta fuerza que viene así es decir esta línea y esta deben formar 90 grados para que tú puedas colocar eso nunca te olvides de ese detalle ¿has aprendido algo? seguramente que sí ya te traigo más ejemplos para que sigas aprendiendo qué es la ciencia verdaderamente apóyame tú con tu suscripción si es que no lo has hecho para estar más animado a seguir dando todo este material a más público que lo necesita así como tú mientras me voy ha sido un placer estar contigo ¡Chao!